Muy buenas noches, ya llevamos unos meses escuchando hablar de Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, y aún lo tendremos presente un par de años más, porque en 2008 se cumplirán 50 años de su muerte. El poeta moguereño ha sido noticia permanente estos meses, porque hace 50 años que recibió el Premio Nobel de Literatura. Lamentablemente no pudo acudir al acto de entrega porque acababa de fallecer su esposa, Zenobia Camprubí, una mujer también de letras, comprometida y el verdadero apoyo del escritor onubense. En el siguiente reportaje vamos a analizar la figura de Juan Ramón Jiménez, nacido un 23 de diciembre de hace 125 años, y lo haremos con la ayuda de sus familiares, de expertos en su obra y con su propia voz. ¿Quién sabe más que yo? ¿Quién, hombre o Dios, puede, ha podido, podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es? Si hay quien lo sabe, yo lo sé más que ese, y si lo ignora, más que ese lo ignora. Lucha entre este saber y este ignorar es mi vida, su vida y es la vida. Juan Ramón Jiménez Mantecón, nacido el 23 de diciembre de 1881 en Moguer, provincia de Huelva, aunque prefería decir que había venido al mundo en Nochebuena. Hijo de don Víctor Jiménez y Jiménez, riojano, casado en segundas nupcias con doña María Purificación Mantecón, moguereña. Juan Ramón Jiménez, para muchos, uno de los pocos poetas que en el mundo han sido, a los que les bastaba su nombre de pila como tarjeta de presentación. Simplemente, Juan Ramón. La infancia de Juan Ramón es fácil de describir porque él nos lo ha contado y, además, es fácil desde el punto de vista de la traslación histórica. A Juan Ramón habría que situarlo en el seno de una familia burguesa con grandes recursos económicos. Tenían bodegas, viñas, barcos, con el que transportaban los vinos a la zona del marco de Jerez y del puerto de Santa María. Y es un niño con recursos económicos, es un niño que estudia primero aquí en Moguer, luego por esa relación que hay con el puerto de Santa María y con Jerez. En aquella fecha, lo normal era que los niños de la burguesía agraria de la localidad estudiasen en el puerto, en los jesuitas de San Luis de Gonzaga, y allí hacer el bachillerato. Y luego ya, cuando comienza su periodo sevillano, periodo en que él se marcha a estudiar a la Universidad de Sevilla para hacer derecho por imposición de la familia, para seguir un poco lo que sería luego tomar las riendas del negocio familiar, él le pide a su padre que haría derecho, que no lo hizo en ningún momento, pero que además él quería ser pintor. La pluma gana la batalla a los pinceles. El de Moguer, que desde muy pequeño ha leído cuanto ha caído en sus manos, en prosa y en verso, sucumbe ante la cadencia y los metros de la poesía. De ahí, a poner por escrito sensaciones y percepciones, va un paso. Es tiempo de modernismo, de lo exótico, del llanto y la añoranza por los mundos perdidos, que los poetas cantan y exaltan. Los primeros versos de Juan Ramón, que pasan por la imprenta, siguen estos cánones, pero los paraísos artificiosos que recrean, dan paso al drama de la vida real. Y la muerte de su padre supone, para Juan Ramón, tiene su primera crisis depresiva, y luego incorporado a una hipocondría permanente, un miedo permanente a la muerte y a la enfermedad, a raíz de la muerte de su padre, y tiene un primer ingreso por esos estados depresivos en Francia, en Le Bucard. No seas alegre, poeta, que naciste absolutamente amado de la tristeza, por tu tierra, por la morena y amadora y triste Andalucía, y porque tu sino te ha puesto al nacer un rayo lunático y visionario dentro del cerebro. Estos ingresos, primero en Francia, luego en Madrid, le aproximan a otros movimientos literarios y de pensamiento. En España se acerca al clausismo y a la institución libre de enseñanza. En la residencia de estudiantes, conoce en 1913 a una joven de origen norteamericano, nacida en Cataluña, Zenobia Campurvilla y Mart. La aparición de Zenobia es un elemento fundamental. Ya estudia en los Estados Unidos y era conocida como la americanista cuando la conoce Juan Ramón y viene a significar un encuentro muy importante. Y el encuentro no es solamente desde el punto de vista emocional, Juan Ramón se enamora efectivamente de Zenobia y está toda la parte emocional, pero que hay también una conjunción intelectual. Y empiezan a traducir los libros de Tagore con las correcciones que hacía luego Juan Ramón. Zenobia los traducía, Juan Ramón hacía las correcciones oportunas y hoy día todavía los libros de Tagore que se siguen leyendo son las traducciones de Zenobia con las ediciones de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón y Zenobia se casan en Nueva York. Las individualidades se desvanecen y se convierten en una unidad nueva de contrario en la que no se concibe la existencia del uno sin el otro. Ella era el polo contrario a Juan Ramón, ¿verdad? Ella es de estas personas que solucionan todo y Juan Ramón es que lo enreda. Zenobia se convierte en bastión de Juan Ramón, en casa y refugio, un salvaguarda del poeta eternamente enfermo. Es fascinante cómo puede conjugar una vida social y cultural de primer orden, hiperintenso diría yo, y al mismo tiempo una entrega sistemática a la obra de Juan Ramón en el hecho de que pasa los poemas a máquinas cotidianamente, prepara las ediciones, y no solamente eso que es material, sino que realmente estimula a Juan Ramón a escribir y a trabajar cada día. Porque Juan Ramón, como todos sabemos, pues tiene etapas depresivas, donde se deja ir, como todo personaje, y yo creo que es el apoyo sistemático de Zenobia el que consigue que Juan Ramón mantenga su entrega hacia su obra hasta el final. Al tiempo que ella se entrega a las causas sociales. Ahí estaba en las asociaciones más pioneras y que empezaron a luchar con los derechos de la mujer, concediendo becas de estudio, no solamente en España, sino también para el extranjero, a mujeres, y también crearon un servicio de enfermeras a domicilio. Tiempo también de conocimientos de primera mano. Juan Ramón y Zenobia recorren España en automóvil. Ella ha sido una de las primeras mujeres del país en poder conducir. Antes las mujeres eran personas que apenas en un pueblo salían a la calle, por supuesto que una persona llevara un coche, conduciendo un coche, y era que era muy simpática, decía, cuando yo voy conduciendo los guardias se retiran, no sé si por educación, para dejarme paso, o porque tienen un miedo a trozos, a ver si los pillo, ¿no? En sus viajes cultivan las amistades de un nuevo círculo de poetas que han tomado a Juan Ramón como referente. Pasarán a la historia como la generación del 27. Ahora que le he tratado íntimamente, he podido observar qué profunda sensibilidad y qué cantidad de poesía tiene su alma. Un día me dijo, iremos al generalife a las 5 de la tarde, que es la hora que empieza el sufrimiento de los jardines. Esto lo retrata de cuerpo entero, ¿verdad? Cuando se proclama la república aparece el Juan Ramón político, el poeta comprometido, que con su arma contribuye a la defensa del país, al estallar la guerra civil. Él tenía previsto hacer un viaje a los Estados Unidos para resolver problemas suyos de publicaciones. Lo que hizo fue, en conversación mantenida con su amigo Azaña, le propone que puede ser mucho más operativo y más efectivo para la república, para el gobierno republicano, desempeñando tareas en el exterior. Y, efectivamente, sale como agregado cultural hacia los Estados Unidos en agosto, el 22 de agosto de 1936, cuando se entera también de la muerte de Lorca, que para él es un golpe muy fuerte, y sale con intenciones de trabajar por la república. ¿Qué hace Juan Ramón nada más que salir? Lo primero que hace cuando llega es ponerse al frente de un movimiento de explicar qué es lo que estaba ocurriendo con el golpe de Estado de Franco. Hermoso no tener lo que se tiene, nada de lo que es fin para nosotros, nada de lo que es fin para nosotros es fin, pues que se vuelve contra nosotros y el fin nunca se nos vuelve. Juan Ramón no volverá a ver España. Comienza un largo peregrinar como conferenciante y profesor en universidades cubanas, norteamericanas y puertorriqueñas. Y se inicia también una prolongada sequía literaria de la que, como siempre, solo conseguirá arrancarlo a duras penas Zenobia. Zenobia se da cuenta y tiene una percepción clara de que está ante una figura, ante un genio de la literatura. Renuncia quizás ella más a su parte intelectual, comprometiéndose con otros elementos distintos. Por un lado se convierte en el gran sostén de Juan Ramón y cuando digo sostén me estoy refiriendo al sostén, al baluarte, a la persona que está a su lado, protegiéndolo desde lo cotidiano, haciendo las cosas cotidianas que Juan Ramón empieza, en cierto modo, a abandonar. Es alguien que está ocupado y preocupado exclusivamente por la literatura y por escribir y Zenobia se entrega a él completamente. Zenobia es una abeja industriosa que se ocupa de prepararlo todo. En su obra No hay ideas. Jiménez es demasiado inteligente para ignorar que las ideas son novelerías que se marchitan y que la función del poeta es representar ciertas eternidades o constancias del alma humana. La eternidad, la constancia del alma humana de Juan Ramón, se llamaba Zenobia Camprubía y Mart, pero por más ansias de trascendencia que uno se imponga, de momento, lo terrenal es limitado. Mi novia sabía que tenía cáncer, pero Juan Ramón, los últimos años de estar en Estados Unidos, pues prácticamente vivía una depresión permanente. De hecho, ella cuando era profesora en Maryland se estaba volviendo loca por falta de tiempo de tener que... Juan Ramón estaba ingresado en el hospital, entonces tener que ir a dar clases, ir al hospital a ver a Juan Ramón, ocuparse de la casa. Ella dice que apenas tenía tiempo para pensar, y desde luego pensó poco en su enfermedad. Ni en el final, Zenobia abandona a Juan Ramón. Zenobia que hasta el último momento estuvo corrigiendo su tercera antología poética, que lo dejó todo absolutamente preparado porque sabía lo que iba a ocurrir, que envió cartas a los familiares comunicándole que tuvieran cuidado especial con Juan Ramón, cómo tratarlo y todo eso. Y será ella, además, la que ya en la agonía le comunique a Juan Ramón que ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Sería maravilloso para Zenobia morir sabiendo que a su marido le habían concedido el Premio Nobel. El periodista le dice que aunque él supiera algo, él no está autorizado para ese tipo, que la Academia Sueca hace un comunicado oficial el día 25 de octubre y que él no puede adelantar noticias. Entonces mi padre le dijo, mira, es que esto es una razón de humanidad. Llame usted a la Academia Sueca, pregunte usted lo que pasa, le cuente a usted lo que pasa y a ver si le autorizan a que se adelante algo por este motivo. Entonces así se hizo, el periodista llama y se le autoriza a que dé la noticia. Entonces lo que se hace es que se le comunique a Zenobia para que sea Zenobia la que se lo comunique a Juan Ramón. Y ya en un momento de lucidez, porque en esos momentos ya Zenobia pasa mucho tiempo inconsciente, pues ya le cogiendo la mano le dije, pues Juan Ramón te han concedido el Premio Nobel. Él en ese momento pues dice, ¿y ahora para qué? Juan Ramón ni siquiera recoge el Nobel. Zenobia ha muerto y con ella en vida el poeta de Moguer, que únicamente tiene fuerzas para ir cada día a charlar con la mujer que compartió su existencia. Se lleva una sillita, allí como sabéis en los cementerios americanos lo único que hay es una losa con el nombre, y allí se sentaba y se pasaba horas hablando con ella. Luego los médicos decidieron que no era bueno para él visitarla porque eso le provocaba una tristeza y un abatimiento, y entonces pues decidieron que fuera solamente una vez en semana. Tiene Juan Ramón Jiménez ayer, hoy y mañana, y sobre todo tiene siempre. Y sin querer ya entender de siempre, de nunca o de jamás, Juan Ramón se dejó ir en pos de Zenobia. Como en la noche, el aire ve su fuente oculta. Está la tarde limpia como la eternidad. La eternidad es sólo lo que sigue, lo igual, y comunica por armonía y luz con lo terreno. Entramos y salimos sonriendo, llenos los ojos de totalidad, de la tarde a la eternidad, alegres de lo uno y lo otro, y de seguir, de entrar y de seguir, y de salir. Y en la frontera de las dos verdades, exaltando su última verdad, el chopo de oro contra el pino verde, síntesis del destino fiel, nos dice, qué bello al ir a ser, es haber sido. ¡Gracias!